Estamos al aire con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Estamos en el Zócalo de la ciudad de Puebla, donde hace unos minutos la nueva alcaldesa poblana Claudia Rivera Vivanco acaba de ofrecer un mensaje a los concurrentes, a los que les pidió, entre otras cosas, venir con una flor blanca en símbolo de anhelo de pacificación de esta ciudad. Nosotros esperamos que le vaya muy bien a Claudia, porque representa sangre fresca, sangre nueva en la política, al menos de esta ciudad. No es una política que haya chapulineado en diversos partidos como otros, sino que se ha mantenido siempre congruente y viene desde las bases de Morena, lo cual a nosotros nos gusta. Sin embargo, tiene retos importantísimos. Y ella, de alguna manera, ha establecido cinco ejes entre los cuales se va a regir su administración, que es combatir la corrupción, enfrentar la inseguridad pública, procurar el patrimonio natural de nuestra ciudad, especialmente con lo que respecta a las cuencas hidrológicas, implementar un ejercicio de movilidad sustentable y la recuperación del espacio público y el empoderamiento de los jóvenes y de las mujeres. Así, en estos momentos, el Zócalo de la ciudad, donde Claudia Rivero acaba de dar su mensaje, pues prácticamente de bienvenida en su primer día de chamba, porque hoy inicia la Puebla de Claudia Rivera. Vamos a ver... Ah, una de las cosas que nos llamó mucho de su mensaje aquí ante el pueblo fue que será un gobierno incluyente y además que corrija lo que en algún momento le pueda salir mal. Así es que creo que empieza con el pie derecho, pero también nuestras opiniones no son las únicas. Vamos a preguntar a la gente, ¿cómo le va a ir a Puebla con Claudia Rivera? Excelente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una persona joven y con grandes ideas. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo le va a ir a Puebla con Claudia Rivera? Nos va a ir muy bien porque estamos a punto de comenzar la verdadera y cuarta transformación de México, que va a empezar desde los municipios, desde los ciudadanos y todos, todos por la cuarta transformación. La vamos a apoyar. Perfecto, pues muchas gracias. Pues vamos a ver qué más. Aquí estamos en el Zócalo de la ciudad de Puebla donde, insisto, hace algunos minutos Claudia Rivera dio su primer mensaje a la ciudadanía como presidente electa. Veo que traes tus flores blancas. ¿Por qué traes flores blancas? Pues no sé, me las regalaron. ¿Te las regalaron? Es que significa el anhelo de pacificación de esta ciudad. ¿Cómo le va a ir a Puebla con Claudia Rivera? Pues espero que le vaya muy bien. Necesitamos que le vaya bien, ¿no? Porque la ciudad necesita de una presidenta exitosa, ¿no? Necesitamos de ella y creemos en ella. Muy bien. Pues muchas gracias por tu opinión, ¿eh? Vamos a ver, este... ¿A quién más le vamos a preguntar? Aquí a la gente, aquí un agente del orden. ¿Quién viene por acá? Hay mucha gente, hay... Este es un tipo de seguridad diferente. Ahí viene Claudia Rivera. Vamos a ver si podemos acercarnos. Por ahí abrimos paso, jefe, por favor. Por ahí vemos. Estos desórdenes son de alguna manera normales y porque lo que sí vemos de diferente es que hay una seguridad diferente. No hay barras, no hay mallas. Cualquier persona se puede acercar a la nueva alcaldesa que viene por acá. A ver, chéquense cómo es el paso de una alcaldesa en plena plaza pública. Y a ver si podemos preguntarle algo. Y si no, pues lo vamos a entender porque es muy complicado. Pero aquí viene... Claro, estamos... Aguas, 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 aguas. Ay, hay dos. A ver, no nos vamos a... A ver, no nos aperremos. Tranquilos, o sea, si no ya tendremos oportunidad de platicar con ella. Pero viene aquí y es un... Oleada de personas, las que está tratando de acercarse. A Claudia, todos pasamos, todos pasamos. ¡Gracias, con las flores! ¡Gracias, con las flores! ¡Claudia! 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 La resurrección presente y vamos a hacer lo que nos toca hacer juntos, juntos. Vamos a acabar con la rata de la ventas. ¡Claudia! En estos momentos está pasando aquí la presidenta municipal, pero es prácticamente imposible acercarse con ella. Que no era nuestra idea venir a entrevistarla en estos momentos, pero bueno, si la tenemos aquí a un salto de micrófono... No, es imposible, es imposible, mejor vean cómo es la marea humana que en estos momentos rodea a Claudia, que insistimos, tiene retos importantísimos. Hay unos retos que son más allá de la política, porque Claudio ha dado muestras de ser incluyentes, pero a nosotros en la jungla nos preocupan ciertos temas que no tienen que ver con política, sino tienen que ver con la ciudad. Pásale, 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 mi rey, ¿cómo estás? Bien, gracias, soy Pepe Bolaños, mucho gusto, saludate, Mariano. Igualmente, mi rey Pepe. Oye, ¿cómo le va a ir a Puebla con Claudia? Bien, es la nueva presidenta, que los ladrones se van a la cárcel por robos, traficantes, drogas, robo autopartes, robo casas. Yo te digo, hay cámaras de vigilancia, toda la ciudad de Puebla está vigilando de Sistema de Seguridad Municipal de Municipio de Puebla con la presidenta Claudia Rivera, mi banco. Perfecto, Pepe, pues muchas gracias y mucho gusto conocerte y gracias por tu opinión. Te decíamos, Claudia obviamente va a enfrentar muchos problemas, porque la ciudad requiere de una intervención oportuna. Uno de ellos, a ver, de lo que nos preocupa a nosotros, que no tiene nada que ver con grillas, sino con el correcto funcionamiento de la ciudad. El tema de las ciclopistas. Las ciclopistas, se han construido de manera onerosa, según los especialistas dicen que no funcionan y prácticamente hay muy poca gente que las usa. Sin embargo, es una tendencia mundial y esto tiene que seguir de alguna manera, pero mejor hecho. Bicicletas públicas. Las bicicletas públicas han sido, la verdad, un fracaso. Son caras, tienen poca promoción y nadie las usa. Tenemos que avanzar en esa tendencia de movilidad y de salud mundial. Franeleros. Franeleros, híjole. En toda la ciudad hay plaga de franeleros que te piden dinero, que muchas veces, si nos consta, están coludidos con la mafia de robo de autopartes y va a ser un reto, un reto meterlos en cintura. Tránsito y vialidad. Tránsito y vialidad. No te ha tocado ver las calles que tú conoces, la 47 Poniente, la 3 Sur, por el Carmen, con autos en doble fila, gente que obviamente no es el gobierno el que provoca esos problemas, pero el gobierno tendría que resolverlos, ¿no? Y meter en cintura para que todos aprendamos a respetar la vialidad de todos o el tema de la corrupción de los tranchos. Eso es importantísimo. Eso es algo que le va a costar mucho trabajo a Claudia, pero esperemos que lo saque adelante. Los apartados de cajones, ya los dijimos, vialidad. Ah, la sincronización de semáforos, que también es un problema. Y otro, algo que ya nos acostumbramos a los baches. Entonces, tenemos que tener mejores calles para los poblanos. Peatonización del centro. Hay quien dice que la peatonización del centro es muy favorable y hay quien dice que cuando tú peatonizas un centro histórico se muere. Hay que encontrar el justo medio. Hay cosas que se han avanzado, pero se necesita todavía ir más a fondo y aplicar políticas que funcionen mucho mejor. Los grafiteros. Los grafiteros, así como las tribus urbanas, necesitan espacios incluyentes para que se respeten la propiedad privada, los edificios públicos y tengan un espacio donde se pueda expresar ese arte y no solamente los grafiteros, que es una de las múltiples tribus urbanas que hay en nuestra ciudad, sino con todas ellas. Por último, el problema de los perros abandonados. Que insisto, no son problemas que genera el gobierno, pero de alguna manera el gobierno tiene que ayudarnos a la población a resolverlos. El problema de los perros abandonados en Puebla es un problema grave, es un problema de falta de humanidad, de falta de educación. Y bueno, estos son solamente algunos de los problemas que a nosotros nos preocupan mucho y sobre todo están los dos grandes problemas, los dos grandes problemas que enfrenta esta ciudad. El combate a la corrupción, que es la primera regla rectora de Claudia, y el segundo, que es el combate a la inseguridad. ¿Tenemos algo de comentarios, Mireille? No tenemos comentarios. ¿Nadie nos ha visto? Sí, 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 pero no se han animado a comentar mucho. ¿A ti qué te pareció? Muy bien, la seguridad es algo notable, no hubo esas barreras que antes eran notables, se veían en todos lados. Hubo más amontonamientos, lo cual también es normal. Eso es normal, eso es algo que hemos visto hace años. Yo siento que por eso, incluyente, está incluyendo más a la gente, está dejando poses, sin poses, exactamente, sin protocolos. Eso me agrada y creo que es un buen augurio para Claudia Rivera. Bueno, pues hoy inició la Puebla de Claudia Rivera, en la madrugada tomó el mando de las fuerzas del orden municipal. Hace rato también en Cabildo, en Palacio Municipal, tomó protesta como presidenta municipal y tomó protesta a varios de los funcionarios que la acompañarán en su gestión municipal. Mientras tú nos dices, creo que con eso es suficiente y con esto nosotros resumimos nuestro anhelo. Queremos una Puebla en paz. Mientras tú nos dices qué opinas, tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariano.